Palabra de Dios 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 cristiana del año 1977. Se oye la voz de mi padre Eduardo y de mi madre Lola y la de una joven María José opinando sobre el tema de la Biblia. El sonido es de muy mala calidad, imposible restaurarlo. Está algo acelerado. Las voces se oyen muy agudas, casi infantiles. Es mayormente un diálogo cristiano entre mis padres y María José. Las voces son de Lola, María José y Eduardo y casualmente la mía y quizás alguna otra más. Nos reunimos allí como unos 20, 25 personas aproximadamente. Si el mensaje a pesar del mal sonido con sus ruidos y dificultades al tratarse de un audio tan antiguo puede ser de bendición para quien lo oiga, el propósito se habrá cumplido. En el año 1977 el Señor nos abrió la puerta en un pueblo de la provincia de Huelva, aquí en España. Por ese entonces yo tenía sólo 20 años. Vivíamos en Madrid, aunque ya habíamos vivido durante un tiempo en la ciudad de Huelva, dos años antes. Gracias a los contactos que mi padre estableció en su primera residencia en esa ciudad, conseguimos un alquiler en el pueblo de Beas. Habíamos estado orando en nuestra casa y ese verano ya en Madrid, ya lejano, decidimos irnos hasta ese pueblo. Fue un viaje largo, por entonces no había autovías, pero el viaje merecía la pena. Y más si lo hacíamos por Extremadura. Era un viaje precioso en realidad. Nos gustaba viajar. Ya sentados en Beas nos encontramos con gente acogedora. Orábamos en casa para buscar la dirección de Dios. Habíamos decidido quedarnos a vivir allí durante un largo periodo de tiempo. Yo aproveché para estudiar la carrera de magisterio en Huelva. Me matriculé en primer año, porque en el segundo lo tuve que hacer fuera. Teníamos mucho deseo de evangelizar en esa zona, compartir el evangelio, trabajar para la obra de Dios. Un día estaba yo solo en casa y mamá estaba en casa de unas amigas y mi padre salió para hacer unas gestiones. Quiero recordar que era domingo. Esa mañana vino muy contento para decirme, Juan José, Dios ha respondido a mis oraciones, ya tenemos un grupo de jóvenes. Yo me quedé sorprendido, pues no sabía que había estado orando por ese asunto. Desde que llegamos al pueblo pasaron seis meses hasta que hubo esa respuesta. Lo primero que hizo mi padre después de orar todos los días con nosotros en casa y compartir la Biblia fue saludar y hacer amistad con el sacerdote párroco del pueblo, José María. Y así fue. A pesar de nuestras distancias teológicas, ambos se acercaron como amigos. José María nos ha pedido, dijo mi padre, que nos hagamos cargo de un grupo de jóvenes que quieren conocer el evangelio. Con la Biblia reina valera que aún conservo, comenzamos esas reuniones en un piso alquilado por la parroquia, justo al lado de la iglesia principal. El Señor nos abrió las puertas y allí nos reuníamos todos los jueves por la tarde. Con la ayuda exclusiva de una grabadora y de nuestras Biblias. Nada más, sin más medios. Aquellos muchachos y chicas no tenían Biblias, así que usamos en todo momento la reina valera. Hicimos cultos, cantábamos alabanzas ruidosas, aunque no sabíamos cantar bien. Las reuniones se oían en la plaza y en las calles. Nunca ocultamos nuestra fe cristiana de teología evangélica. Y así, en un pueblo conservador y en una época de transición política hacia la democracia, una familia simple y sencilla entró en un pueblo. En un pueblo de la provincia de Huelva, España. Biblia mano y en alto para proclamar con la fuerza la palabra de Dios. En ningún momento hicimos mezcla de creencias religiosas, sino que fuimos faros de sana doctrina, iniciándonos de una manera increíble. Aquellas reuniones duraron dos o varios meses, quizás seis o más. No teníamos ninguna preocupación ni temor. Dios estaba de nuestro lado. Ese esfuerzo con su equilibrio difícil fue necesario para implantar el mensaje del amor de Dios. En una ocasión entró Alfonso, el sobrino del sacerdote con quien habíamos hecho bastante amistad días antes. Al terminar, cuando ya nos íbamos todos, ese muchacho se puso de rodillas sin esperarlo y empezó a orar a voz en grito, entregándose al Señor con todas sus fuerces y a lágrima viva. Yo temí que su voz se oyera en la calle, pero le apoyé con oración. El sonido de nuestros cantos y lo que allí se predicó llegaría a oídos de mujeres religiosas quienes acudieron al cura para besarle. ¡Son protestantes! Y el sacerdote les contestó, ¡será lo que sean, pero son más cristianos que vosotras, que perdéis el tiempo con chismes! Pudimos continuar las reuniones. Había una mujer maestra, María José, que participaba mucho en estas reuniones. Tenía hambre de la palabra de Dios. Se la oye mucho, se la oye, se la oye mucho en la cinta. Posteriormente Alfonso, el sobrino del párroco, se bautizó como cristiano en el año 80, en un culto que hicimos en la playa de Huelva. Se casaría dos años después y también su mujer, María, se entregó al Señor en una iglesia evangélica de Sevilla. Ambos partieron con el Señor, ya no están con nosotros. ¡Papá! En esa época compró un terreno y construimos una pequeña vivienda en mitad del campo llamada Casa de Oración, allá en Veas, rodeado de eucaliptos. Allí nos íbamos para buscar a Dios y para disfrutar de la naturaleza. Por circunstancias diversas ajenas a nuestra voluntad y por la distancia en kilómetros, no se pudo continuar con aquello. Al menos todo su esfuerzo valió la pena, pues dos vidas fueron cambiadas por el amor de Cristo, la de Alfonso y la de María, su esposa. Alfonso se fue a vivir a Valverde, a Valverde del Camino, una población importante más allá de Veas. También en la misma provincia, su casa fue durante varios años Casa de Oración de misioneros y pastores que visitaron Valverde. Se hizo un esfuerzo enorme a lo largo de tantos meses de reuniones en Veas, en esa casa de Veas, como digo, y quizás alguien opine que fue completamente inútil. ¿Inútil? ¿Un fracaso? ¿Por qué? ¿Porque no se pudo consolidar nada? ¿Quién lo ha dicho? Dio como resultado la conversión de un joven, uno solo, uno, que había tenido muchos problemas, pero que hizo de Cristo al centro de su vida y que fue lleno del Espíritu Santo. Con posterioridad, pasado los años, de igual manera su esposa, como digo María, daría el mismo paso. Más tarde ella se fue con Cristo tras una dura enfermedad y años después Dios se lo llevó a él. No tuvieron descendencia, pero dejaron aquí mucho testimonio cristiano. Es el año 1977. Veas, aquí tiene una fotografía. Provincia de Huelva. La predicación y enseñanza de la Biblia en un grupo de jóvenes. La cinta tiene muchos problemas porque, además de todo, yo tenía la costumbre de poner la grabadora encima de la mesa y, claro, para grabar en condiciones tienes que poner la grabadora debajo de la persona que está hablando, pero yo en aquellos años no tenía experiencia y era un aparato muy sencillo, muy simple y recogía el sonido de la manera que pudo recogerlo. Menos mal que era un local cerrado. Pero, a pesar de todo eso, se oye el mensaje de la Palabra de Dios. Esa es mi madre Lola. Y cubano. Se siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecían se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle a vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco pan y dos peces. Y él les dijo, tráemelo acá. Entonces mandó a la gente a repostarse sobre la hierba y tomando los cinco pan y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los pan a los discípulos y a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí sola. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por la sola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, Un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú mandas que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendió la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudás? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y lo adoraron, diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Dice, y terminada la cabecilla, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando lo conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra al rededor. Y trajeron de él todos los enfermos. Y le rogaban que lo dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todo lo que tocaron quedaron sal. Punto. Aquí están leyendo distintos jóvenes que estaban en la reunión. Sacar mensaje. Se oyen las campanadas de la torre de la iglesia que estaba al lado. En la provincia de Huelva, de viaje por la provincia de Huelva. Este versículo. Pero el más interesante es la alimentación de los hijos. Entonces, a mí que en el matrimonio de los hijos quizás, lo que más me impresiona, por supuesto, es el hecho de que un hombre, que ha tenido un hombre, que un hombre, no sé, tenga, y un hombre del pueblo, un hombre como nosotros. Exacto. Entonces, que tuviera la suficiente valencia, ¿no? Como para enfrentarse a un rey y decirle que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿no? Entonces, yo me aplico esto, ¿no? Y cuántas cosas... O sea, como él seguía la ley de su maestro, ¿no? Entonces, él veía que... Que Herodes... O sea, lo que estaba haciendo es un matrimonio, ¿no? Y él tiene la suficiente valora, sabiendo perfectamente todo lo que le va a caer encima, ¿no? Al... Al... Al exponer. Al exponer esta idea, ¿no? O sea, no al exponer... El hecho, el hecho. Exactamente. No al exponer, sino a... ¿Cómo diría yo? Porque él no solamente lo expone y dice tú esto, ¿no? Sino lo expone y de alguna manera lo está... Condenando. Exactamente, a condenarlo, ¿no? Claro. Entonces, yo me lo aplico, no sé, a mí misma, ¿no? Y... Y pienso que... Cuántas injusticias y cuántas cosas vemos nosotros alrededor nuestro cada día, ¿no? Sin embargo, lo pasamos por alto y lo vemos y lo estamos viendo, ¿no? Y estamos perfectamente dando un momento de qué pasa. Sin embargo, lo pasamos por alto, pero no porque no nos importe, ¿no? Sino porque nos da miedo. Sí, para mí la diferencia, María José. La diferencia de Juan con respecto a nosotros en este caso, es que Juan estaba unido con el poder de los altos. Es decir, que él llevaba Cristo... Esa es mi madre Lola. Esa es la que le daba ese paso de valentía, porque como hombre, tú sabes que eso no lo podía hacer, porque sabía que le costaba la vida, como hombre. Pero como resulta que él estaba lleno del Señor, ese paso de valentía por fe lo daba, sabiendo todo lo que iba a acontecer. Esta es la diferencia que hay de la valentía humana a la valentía espiritual. Pero yo creo que... No sé, pero lo que yo quiero sentir aquí, ¿no? Sí. Realmente, o sea, yo comprendo justamente que él, por su propia valentía de hombre, no podría ser, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el hecho. Que por su propia valentía de hombre, no podría serlo. Pero si nosotros, verdadero, tratamos de encontrar a un Cristo, ¿no? Sí, señor. Y tratamos de seguirlo, ¿no? Exacto. Realmente tendríamos que construir en su obra, ¿no? Sí, pero la obra, la obra está bien. Vamos a construir la obra, pero la obra, la obra no es construir la obra de Dios. Es Dios, Dios obra de nosotros para su obra. Es que eso hay que entender, ¿no? Dios dice, yo quiero seguir a Cristo y yo voy a hacer esto por Cristo. No. Cristo va a hacer que yo haga esto porque Él necesita de mí. Esta es la diferencia, ¿sabes? Porque, ay, tú sabes que hay muchas versiones de esto. Yo voy a hacer esto por Cristo porque quiero seguir a Cristo. Pero tú sabes que Cristo no necesita de nosotros, que nosotros necesitamos de Él. Entonces, si nosotros nos abandonamos en su doctrina, en su palabra, nosotros vamos a tener no esa valentía, sino mucho mayor que Él. Porque Él está con nosotros y Él nos respalda. Esto es lo que tenemos que entender. Porque si no, fracasaríamos. Como personas fracasamos, ¿entiendes? Exactamente, ¿no? No tenemos poderes para desafiar a la opinión pública. Pero cuando vive Cristo en nuestros corazones, sí. Porque no eres tú la que habla. Él te da palabras para testificar y decir esto y esto. Y eso es el valor que te da lo que está en el Señor. No como humanos. Estamos en la tierra, pero nuestro corazón es de Cristo y entonces Él te da palabras. Pero lo que yo quiero es, a lo que llego de Lola, es que si nosotros realmente y verdaderamente queremos seguir a Cristo y pedimos que Él venga a nosotros y que sea con nosotros. Y toda esta serie de cosas, nosotros también tenemos, no sé, que de alguna manera, que antes como el de los hombres somos seguidores de Cristo. No, claro, no. Si eso es, el ser perseguidor de Cristo es que ya el Dios te pone de tal forma en tu corazón y en tu boca tantas palabras que es como una máquina hablando de Dios. En toda esta. Hablando de Dios, es que te levantas por la mañana y el testimonio fluye a ti sin darse cuenta. Y no te supieras. Y cualquier persona que te oye dice, está obsesionada. Sí, realmente. Está obsesionada. Porque tú no quieres molestar a nadie, pero tú no sabes cómo a lo mejor por este papel empieza a hablar de Cristo y te tira toda la niña del orden de Cristo. Entonces, tú no eres, porque tú no quieres molestar a nadie, ni tú eres una misericordia, ni tú tienes nada más que ganar hasta Cristo. Pero es el que te da la palabra. Porque nosotros somos hombres, ¿entiendes? Pero si yo tengo que decir, claro, que tenemos que te dar la palabra, por supuesto. Pero primero, ¿y vas a darlo tú? Sin él, por supuesto, no sabíamos nada, ¿no? No sabíamos nada, pero que realmente, si nosotros, ¿no? Porque si estamos en tiempo, vamos por algo, me parece a mí. Sí, 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 sí. Entonces, si nosotros estamos movidos por él, ¿no? Y si ante mí se da un, no sé, ante mí en cualquier situación en mi vida, se da una situación muy concreta, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo la estoy viendo, la estoy balpando, y yo puedo, y sé, y sé que lo tengo que hacer, ¿no? Y yo puedo, de alguna forma, detectar eso y decir que eso está mal hecho. Sí, sí, sí. Y cuenta que estás respaldado, que no te va a pasar nada. Eso es otra cosa que tienes que aprender. Cuando uno ve una cosa injusta, injusta, que no son de Dios, nosotros tenemos que decir que esto no es de Dios. Y sabes tú que eso, que el mismo, el mismo de arriba, te están respaldando. Es decir, que no te va a pasar nada. Ese es el testimonio. Ese es un testimonio. Donde tú vas a entrar en una congregación, va a entrar en un establecimiento, vas a tener problemas en tu casa, en tu vida, pero cuando sea una casa del sueño, dices, esto es así, y eso es incomodible. Y nada más. Y sabes tú que no te va a pasar nada. Por mucho que diga, no te va a pasar nada. Porque estamos armados de acuerdo. Pero es que el caso Lola, el caso real, que es lo que yo me refiero, es que los cristianos vamos por el mundo, ¿no? Pero vamos por el mundo como cualquier otra persona del mundo. No sé. Entonces, no sé si se cometen injusticias, si se cometen barbaridades, si toda una serie de cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Porque nosotros no somos lo suficientemente conscientes como para levantar el mito antes, ¿no? Y decir, esto no es así. No, si es que podemos decirlo. Es que tenemos la obligación de decirlo. Es que nosotros tenemos la obligación de decirlo. Lo que es injusto lo tenemos que decir. Sabiendo que nosotros no lo vamos a hablar. Pero tenemos que decir, esto es injusto. Sea quien sea, es injusto. Eso sí, eso. Si la justicia es de Dios, la verdad es de Dios. Entonces, si hay una cosa injusta, de tantas cosas como yo no tenemos que decir, esto es injusto. Porque esto no es así. Eso no quiere decir que es una opinión tuya personal, que no a lo que tú te refieres. Es una verdad. No, exactamente. ¿No te lo puedes decir? Entonces, yo no me refiero a que es una opinión personal. No, exacto. Si fuera una opinión personal... Ahí está. Exacto diferencia. Exactamente. Si fuera una opinión personal, cada persona tiene su opinión. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues por eso, precisamente tú lo que dices, que estamos en el mundo. Pero no somos en el mundo. ¿Entiendes? Porque los que están en el mundo, aceptan las cosas del mundo. Siempre encuentran una justificación y la aceptan. Pero el cristiano, el verdadero auténtico hijo de Dios, no puede, imposible aceptar las cosas del mundo. Porque no es del mundo. Si es que no es del mundo. Cuando entendamos esto, me viene el evangelio de Juan, que lo dice bien claro. Si es que lo dice bien claro. Cuando el Señor... Pero las cosas injustas, ¿cómo las vamos a ver? Pues es que lo tenemos que ver. Estaría bueno. Pero es que, hola, una cosa es verla y quedando así, ¿no? No, no. Pero es que nosotros no podemos nada más que obrar, obrar según los mates de arriba. Porque claro, aquí hay una cuestión que creer, que conociendo Biblia es permanecer, como te decía, con una vela de la gente en obrar, ¿no? Pero la Biblia dice que tú tienes que obrar en tu corazón. Es que hay dos cosas. Las injusticias que vemos, que las queremos ver como una injusticia social, que ahora logramos siempre. Queremos obrar y nosotros no podemos. Pero hay un momento en tu vida, la mía y cualquiera, que puede obrar porque ya no eres tú. Es el Señor que te desahora. Pero si yo, perfectamente lo concreto, ¿no? Lo tengo bastante claro, ¿no? Sí. Lo único que yo le estoy diciendo, y lo sé, lo que a mí realmente me ha suscitado esta conversación, es partiendo de ese punto, ¿no? Que si Juan, ¿no? Sí. Por supuesto los nombres, pero ahora, nombre lleno de Dios, ¿no? Ahí está. Pero que si Juan, sabiendo todo lo que se juzgaba, ¿no? Sí, 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 todo. Sabiendo todo lo que se juzgaba, es capaz. O sea, es capaz de decirle a Herodes lo que estaba cometiendo, ¿no? Entonces, nosotros, que nos llamamos seguidores de Cristo, vivimos en un mundo lleno de justicia, y lo sabemos, y lo vemos todos los días. Sabemos todo lo que se está cometiendo. Entonces, yo le digo que yo pueda arreglar una justicia, yo le digo que yo la pueda arreglar. Yo le digo que si se comete un tal de justicia, yo pueda hacer una obra que vaya a sustragar lo que se ha cometido y yo no puedo hacer eso. Exacto. Yo no puedo hacer eso. Pero sí puedo, desde mi punto de vista y desde mi opinión, puedo, de alguna forma, hacer patente de que la justicia se existe. Sí, 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 sí. Eso es lo que vamos. Sí, sí, eso es lo que vamos. Pero que nosotros, el trabajo de Manuela, eso es una cosa, eso es una cosa que no la ponen arriba. Esa es la diferencia. Pero es que si tú no la haces materialmente, pero de alguna forma lo estás arreglando. Ah, claro. Pues a eso es el testimonio. Si tú das el mensaje, si tú das el mensaje, eso es una sientra que se va hablando a cada corazón. Y esa persona, o esos hechos injustos, si coge, si coge esa palabra de Dios, Dios lo va a conmover para que no hagas injusticia. Porque Él es el maestro. Es el dador. Y es el cacic que te pone. Entonces, si todas las criaturas de Dios entendieran esto un poquito, no sabían que hagas injusticia. Pero tú sabes que normalmente las injusticias que se cometen, ¿por qué no tienen a Dios? No, no tienen. Porque si no, no lo harían. Y sin embargo se hace. Pero esa gente no quiere conocer a Dios. Ellos van a los que van. No importa qué es lo que van. Y después vienen a la justificación. Y nosotros no los podemos justificar. Porque es que no justificar es eso. ¿Entiendes? Está bien esto. Eso está bien. A veces está bueno. Ahora, el primer paso es decirle un pedazo. Y uno tiene que testimoniar. Y sabes que te van a llamar. ¿Cómo te diré yo? Te van a llamar. Te van a insultar. Todo. Porque a mí me han insultado. No os partéis porque a mí me han insultado. Dentro de la iglesia. Pero eso mira. Haces así. Y te da una pan. El Señor tan grande. Que te vas a poner. Pero como que. No te hacen ni pum ni pa. Encontrar en ese Señor. Gloria. El Señor es el que está contigo. Esta es mi salencia. Ahora. Sabemos que la vida cristiana. Tiene que recibir esos golpes. Que no se crea. Que la Biblia. La Biblia. Es para ponerse la de memoria. Va a ponerse en un rincón. Y no salir a la calle. Desde nada. Como me decía. Fíjate. No puedo ir a la playa. Sí. Oye. La naturaleza dada a Dios. Para nuestro recreo. ¿Y por qué vamos a ir? A seguir. Pero yo no sé. Yo creo que. Me parece que tenemos la agilidad. Tranmocha. Tranmocha. En el sentido de que. Tú. No sé. Primero. Es que el planteamiento es desde dentro. No sé. 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 La idea va desde dentro. O sea. Si tu cosa va desde dentro. En la playa. En el campo. Aquí. En tu casa. Tú eres tú. Y tú serás siempre la misma. ¿Me entiende? Aunque tú. Aunque. Aunque la gente. Incluye. Por supuesto. Pero lo que está dentro de ti. Está por encima de esto. Bueno. Hay. 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 Hay dos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No nos ha enseñado algo más que también viene en la Biblia? ¿No nos ha enseñado que la única puerta de salvación para tu alma es un encuentro con Cristo? La Biblia dice taxativamente que no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres que el que podamos ser salvos del de Jesucristo. La Biblia te enseña que tú, que estás escuchando ahora mismo, puedes tener un lugar en el cielo a través de Cristo. Que para ti hay una esperanza muy grande. Y para terminar diré que las diferentes iglesias del cristianismo nos han dificultado la salvación. Pero la Biblia te dice a ti que escuchas, bátate una mirada de la fe sencilla en Cristo, al Hijo de Dios. Gracias. 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 Gracias.